Yo manejo 250 millas diarias en Uber. Como conductor de Uber no hay día que José Guzmán no pare en la gasolinera y vea directamente el aumento de precios por galón de combustible. Yo echaba 100 dólares de gas, hoy le pongo 250 dólares de gas a mi carro. Es bastante la diferencia. Legisladores de California acordaron un plan que consiste en entregar reembolsos a los hogares que ganen menos dinero, sin importar su estatus migratorio. Hay tres niveles para calificar que determinan el monto que podría recibir. Los contribuyentes individuales que ganen hasta 75 mil dólares al año recibirán 350 dólares, quienes ganen hasta 125 mil 250 y los que alcancen un salario de 250 mil dólares al año obtendrían 200 dólares. Ahora, si declaran impuestos en pareja, entonces los que ganen hasta 150 mil dólares recibirán 700 dólares de ayuda. En el siguiente nivel, si en conjunto ganan 250 mil dólares, el reembolso sería de 500 dólares. Y si juntos hacen 500 mil dólares al año, el Estado les daría un reembolso de 400 dólares. El pago sería una sola vez y se agregarían 350 dólares si declara un dependiente. Así que el monto máximo a recibir por familia podría ser de hasta 1,050 dólares. Está basado en el ingreso de cada persona, entonces creo que entonces sí le va a llegar a las personas que más lo necesitan y a las personas de bajo síntesis. Faltan solo días para que vuelva a subir el precio de la gasolina en California debido a un impuesto que aumenta cada 1 de julio. Este año, solo ese gravamen alcanzaría los 53.9 centavos por galón. El plan también incluye eliminar el impuesto de 23 centavos al diésel por un año y a partir del 1 de octubre. Algunos legisladores proponían algo similar con la gasolina, pero no se aprobó. Dinero en efectivo es mejor, pueden usar para la renta y comida. El objetivo es que estos fondos ayuden a aliviar también otros costos elevados por la inflación. Y en el caso de José, este dinero podría ser la diferencia. Aunque el gobernador había prometido esta ayuda para el verano, las dificultades para ponerse de acuerdo en el Capitolio provocarán que los cheques y depósitos directos comiencen a mandarse hasta octubre. Desde Redwood City, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.